Carbon Fiber Music Open Up Music Open Up Music Pan Guales S-G-R-P-R-P On the track On the track On the track Don't be Pan Guales Por me bailar Es una forma de ser Y por eso que me encanta Es demasiado rico Y por eso que me deseo Pero me encanta Lo que soy siempre fue así Pa' ti que se le espanta Le gusta a mi forma de ser Cuando la sigo Cuando quiere bien Le encanta Yo sé que quiere y quiere Cuando se me quiere Yo me alfuse y le doy Ella quiere solo conmigo Cuando no llega a mi manera Siempre me calla la casa Cuando ella quiere Le doy su canteja Tienes y quejas To mal no se queja Porque banda está donde quiera A ella le gusta siempre a esa manera Le gustó el de 25 El que el ritmo lo baja Esto si es un freestyle Tengo las fritas pa' vida maniarlas Letras tengo en banda En alta La escribo en banda Pero me gusta el freestyle porque freestyle es también mi barata Ella le encanta, me gusta mi forma de ser Cuando las cinco tardé, me meto pa' el coser Me a la le encanta como se lo meto diez veces Ella le gusta mi forma, me gusta el coser Y le doy, ella quiere solo con mi ropa y así que como quiera Ella le gusta su fiesta y cuando la quiere le gusta su manera Tu cuerpo lo exige, se quema ni como quiera Ella le encanta, me gusta mi forma de ser Cuando las cinco y le ritmo, me meto pa' el coser Ella le encanta, me gusta como se lo meto Porque le gusta el campo, me meto el coser Y le doy, JR en el disco, esto es un freestyle Open home music, otra vez No tiene libretas, no hay rapi No te puedo decir que open home music Estoy dispuesto y no, haciendo esto Hombre S.I.G.R.P. On the track S.I.G.R.P. S.I.S.